sabías que hay una empresa fabricante de silla para adultos que confecciona una silla que soporta más de 900 libras esto quiere decir que dos personas de 450 libras pueden practicar 12 posiciones íntima en dicha silla sabías que hay una fábrica de casas de perros en fibra de vidrio que pinta decenas de casas con diferentes colores y así poder observar cuáles son los colores que las mascotas prefieren y con esto poder complacer a tu mejor amigo sabías que sólo una fábrica en el mundo confesiona muebles en particular y únicos en su clase estilo minimalista con superficie y textura tejida y fabricado en fibra de vidrio único en el mundo sabías que sólo una empresa en el mundo fabrica una butaca que soporta un poste de concreto del tendido eléctrico que pesa 185 libras equivalente al peso promedio de 10 personas sabías que esa empresa es mundo fibra y está en tu país república dominicana donde te matamos de las sonrisas y somos el país que a pesar de todo más sonríe en el mundo